Soy John Bayron Buitrago, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y profesor del Departamento de Sistemas. La memoria como tal es un sistema de almacenamiento que tiene, pues en la actualidad, tiene cualquier sistema de cómputo, tiene un sistema de memoria. Las memorias RAM, pues, son las que, donde se almacena, digamos, la información que se está procesando en un momento determinado en un computador. Si le quitamos la alimentación, van a perder la información, entonces llamamos volátiles. El disco duro, pues, digamos, es un medio de almacenamiento, una memoria, ¿cierto?, no volátil. Le quitamos la alimentación, desconectamos el computador y la información va a quedar ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, digamos, es un medio de almacenamiento permanente, de almacenamiento magnético. Son discos giratorios. Leer información del disco duro es lento con respecto, digamos, a una memoria RAM. Es un medio mecánico, ¿cierto?, los medios mecánicos son lentos. Este, digamos, el medio de almacenamiento de estos es silicio, de semiconductores. O sea, ya estamos hablando netamente de sistemas electrónicos. Uno, digamos, el procesador, uno dice de un procesador muy rápido, pero nos olvidamos de una cosa que es muy importante en un procesador, que es la memoria caché. Entonces, tenemos dos sistemas, bueno, digamos, dos memorias, dos tipos de memorias que son extraíbles. En este caso tenemos una Compact Flash, ¿cierto?, digamos, que es para almacenar información de una manera conecto, ¿cierto?, almaceno y desconecto y me lo llevo para otro equipo. Lo mismo con estas memorias SDs. Son memorias semiconductoras, ¿cierto?, de la misma, digamos, puede ser de la misma tecnología de la memoria RAM. Simplemente está construido de materiales semiconductoros. Para tener una capacidad mucho mayor, no se acostumbran a construir un disco duro, pues, de dimensiones grandísimas, ¿cierto? Más bien lo que se hace es poner muchos de estos en paralelo. Entonces, digamos, las supercomputadoras que son en la actualidad, pues, un montón de computadores trabajando en paralelo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Si se nos daña esta interfaz, ¿cierto?, la parte que me permite sacar y guardar la información, pues, simplemente reemplazándola, ¿cierto?, podríamos arreglar el disco o la memoria, ¿cierto? Pero si se nos dañan los discos, entonces, ahí sí se nos va la información. Estos sistemas, digamos, son enemigos, pues, del calor, ¿cierto?, y sobre todo el calor extremo. Las soldaduras, cuando empiezan a soportar un calor intenso, pues, simplemente se van a soltar. Estos discos duros son muy, muy sensibles al movimiento, sobre todo cuando están funcionando. ¿Qué pasa? Cuando uno mueve esto, entonces, simplemente se movió, la aguja no movió, entonces, simplemente se rayó el disco. Lo más recomendable es que extraerlo de manera segura. Entonces, si uno la extrae, pueden quedar algunos archivos corruptos, digamos, se le pierde una información, información que esté utilizando en ese momento. La gran ventaja que tiene nuestro cerebro con respecto a estos sistemas es que la memoria de nosotros está distribuida. O sea, eso quiere decir que son un montón de celdas, ¿cierto?, interconectadas entre todas. Y de esa manera, pues, almacenamos nuestra información.